Las reuniones que han tenido lugar hoy de la Junta de Portavoces y de la Mesa del Senado hemos analizado el calendario más inmediato de trabajo de esta Cámara. En primer lugar, en lo que se refiere al Pleno que tiene lugar esta tarde, tenemos 17 preguntas y luego dos interpelaciones del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco. El único miembro del Gobierno que no estará presente, además del presidente que no le correspondía esta semana estar aquí, será la vicepresidenta tercera. Por lo demás, a partir de los próximos días vamos a seguir teniendo comparecencias como las que están teniendo lugar ya de distintos miembros del Gobierno. Por lo tanto, la próxima semana, el día 25, será la comparecencia de la ministra de Trabajo. El día 28 será la comparecencia de la ministra de Hacienda y el día 29 la comparecencia del ministro del Interior. Con ello vamos completando las comparecencias obligadas del Gobierno. En los próximos días conoceremos la totalidad de las fechas que ofrece el Gobierno a las distintas mesas. Sin ninguna duda, el tema que intendo que suscita mayor atención es el de la celebración ya acordada de la mesa de la Comisión Mixta para el Control de RTVE, que va a tener lugar el día 22, después de que la semana pasada se remitiera a la mesa del Congreso, de acuerdo con el informe que habían elaborado los servicios jurídicos de esta Cámara, la petición de celebración de una mesa conjunta de ambas Cámaras, para, en su caso, autorizar la comparecencia de la Administradora Única de RTVE por videoconferencia. Así se deducía la necesidad de un acuerdo ante ambas Cámaras, así se deducía del informe de los servicios jurídicos del Senado, y la respuesta que se nos remitió por parte de la presidenta del Congreso es que entendían que, en este caso, bastaba con la opinión que tuviera al respecto la mesa del Senado. Y, en ese sentido, la mesa del Senado ha trasladado a la mesa de la Comisión Mixta para el Control de RTVE la posibilidad, como algo excepcional, la posibilidad de que la Administradora Única comparezca vídeo por videoconferencia. Tal cosa será así si lo requiere por su propia condición de grupo de riesgo o, en el caso de que esté dispuesta a comparecer de manera directa, lo veremos cuando se reúna la mesa y se acuerde en qué fecha se va a producir esta reunión de la Comisión Mixta. Esta reunión de la Comisión Mixta posiblemente será más de una reunión porque tenemos pendiente alguna de las convocatorias que no se ha llevado a cabo y para la cual incluso hay preguntas que ya han sido calificadas por la mesa. Por lo tanto, en los próximos días, dentro del propio mes de mayo, de acuerdo con lo que decida la mesa de la Comisión Mixta, tendremos la o las comparecencias de la Administradora Única. Esto responde a que fue un acuerdo unánimo de la mesa pedir que se celebraran a la mayor brevedad las reuniones, la reunión aplazada y la reunión correspondiente al mes de mayo. Así que entiendo que a partir del día 22 conoceremos oficialmente las fechas de las reuniones en las que comparecerá o por videoconferencia o de forma directa la Administradora Única. Es el final de un proceso en el cual quiero repetir y reiterar que por parte de la mesa siempre se ha actuado de acuerdo con lo que los servicios jurídicos nos han venido indicando. Como saben, los servicios jurídicos del Senado han mantenido la posición de que era imposible que por videoconferencia se llevaran a cabo comparecencias de este tenor. Después hubo una opinión distinta por parte de los letrados del Congreso y finalmente requerimos un informe de acuerdo con el cual esto puede hacerse de manera excepcional si así lo acuerdan tanto el Congreso como el Senado. Esta es la circunstancia que se ha producido, por lo tanto, sea por videoconferencia o sea de manera presencial tendremos en los próximos días la comparecencia de la Administradora Única de Radio y Televisión. Y por otra parte hemos también analizado el futuro inmediato de funcionamiento de la Cámara de acuerdo con la situación en la Comunidad de Madrid que sigue siendo una situación de fase cero en el proceso de desescalada y oídos los portavoces de todos los grupos de forma unánime se han pronunciado en cuanto a que se siga manteniendo el formato que tenemos ahora es decir, que sea un pleno dedicado exclusivamente a preguntas y a interpelaciones de manera que eso permita a los senadores que vengan fuera de Madrid el poder volver, en su caso, a sus lugares de origen y no prolongar más tiempo la duración de los plenos. Cuando dejemos de estar, esperemos pronto, en fase cero tanto la Junta de Portavoces como la Mesa acordarán si vamos comenzando a introducir proposiciones no de ley proposiciones de ley y mociones consecuencia de interpelación pero por el momento, por lo que hace, a esta semana y a la próxima semana nos mantenemos, de acuerdo con la opinión unánime de todos los grupos en este formato reducido del pleno del Senado y por mi parte, ninguna otra consideración Sí, están quedando muchas iniciativas pendientes, muchas iniciativas legislativas pendientes de tramitar para, no sé si el siguiente periodo de sesiones o se están planteando, ya hay un pleno convocado para el mes de, extraordinario para el mes de junio julio, perdón es posible que haya más plenos en julio en el Congreso se ha llegado a hablar incluso de habilitar agosto y alguna petición en sentido en esta casa, ¿cómo está la cosa? Lo valoramos la pasada semana y hasta el momento lo que se ha decidido es que haya un pleno el día 30 de junio y que se prepare la celebración de un pleno extraordinario el día 14 de julio que tiene su procedimiento es una tramitación que requiere el apoyo de un cierto número de senadores y un orden del día preestablecido pero de momento no se ha previsto ninguna otra fecha lo que sí es posible si pasamos de la fase cero es que algunas de esas iniciativas que están efectivamente acumulándose y que requieren de una votación con lo que ello comporta y que requerirían previsiblemente de un número más alto de senadores que estuvieran presentes en las sesiones correspondientes vamos a esperar hasta la semana que viene para ver si Madrid sale en los próximos días de la fase cero en la que se encuentran los servicios de la Cámara nos han entregado un informe muy completo sobre las posibilidades que ofrece este edificio para ampliar el número de senadores que pueden estar presentes en distintas salas manteniendo de esa forma las distancias exigidas de seguridad el distanciamiento social como viene a denominarse incluso la posibilidad de que los senadores puedan votar telemáticamente desde sus propios despachos esta es una opción que está prevista que no se limite el voto telemático a personas que están fuera de Madrid sino que si están aquí puedan votar desde sus despachos sin tener que ocupar un espacio en las salas donde se celebre físicamente el Pleno es un informe muy completo que hemos agradecido todos a los servicios de la Cámara donde se describe las posibilidades en la medida que se exija un aforo del 30 o del 50% de los espacios públicos para irnos efectivamente adaptando a lo que las exigencias por parte de las autoridades sanitarias nos vayan estableciendo aumentando el número de diputados a medida que se vaya también aliviando las circunstancias actuales que dificultan tanto el alojamiento en Madrid como también el desplazamiento desde sus lugares de origen lo que estamos en suma intentando es que haya tarea en el Senado la máxima posible desde luego tarea de control al gobierno y en lo que son iniciativas de carácter más legislativo o de interpelaciones y mociones consecuencia de las mismas que deben de ser votadas lo iremos haciendo en la medida efectivamente que pasemos al menos de la fase cero Muy bien, muchas gracias Gracias Gracias